Mi proyecto se titula De entre las muertas. Es un proyecto que he terminado de producir este año. La pieza consiste en una serie de 100 autorretratos de pintoras desde el Renacimiento hasta principios del siglo XX. Elegí precisamente los autorretratos porque en esta investigación en la que estuve tres años sobre las mujeres históricas me di cuenta que muchas veces, la mayoría de las veces, las artistas utilizan el autorretrato como una manera de autoafirmarse. A veces incluso es el autorretrato la única obra en la que se puede asegurar que es de ellas porque aparecen ellas y casi siempre se representan delante del caballete pintando, identificándose como pintoras, como artistas. Está basado en una acción en la que llevo inmersa desde hace tres años en redes sociales. A través de mi perfil personal de Facebook y de Instagram llevo publicando al principio a diario, ahora asiduamente como tres o cuatro veces por semana. Hago publicaciones sobre mujeres artistas históricas haciendo una pequeña biografía y una selección de sus obras más destacadas. El proyecto en redes lo empecé, se titula Tal día como hoy porque es así como empiezo todos los textos, porque aprovecho la fecha de nacimiento o de función como una excusa para hablar de ellas. He conseguido hacer un archivo de casi 500 artistas desde todos los movimientos artísticos de todas las épocas, desde la Edad Media hasta el siglo XX. Que esta pieza forme parte de una colección pública para mí es muy importante, porque si algo he aprendido en este tiempo, cuando reviso y busco información sobre estas mujeres, es que las piezas que no están en colecciones públicas es muy difícil que perduren y sobre todo muy difícil de identificar a sus autores también.